Este jueves 5 de noviembre, el Agua Resort Hotel recibió la certificación de Hotel 5 Estrellas por parte de la Secretaría Nacional de Turismo. Por haber cumplido con todas las normativas y bueno, ser categorizado como un Hotel 5 Estrellas para nosotros es fundamental, dado que esas normativas son una exigencia, han pasado por entrenamientos y adecuaciones y eso fue un proceso que llevó mucho tiempo, casi un año. Esta fue una apuesta de mi abuelo, me acuerdo que nos insistía muchísimo en que teníamos que venir a invertir a Encarnación, además de que ya conocíamos Encarnación, ya teníamos nuestras estaciones de servicio y él estaba enloquecido con este hotel. No teníamos tanta confianza, no estábamos muy convencidos y hace 6 años un poquitito más nos decidimos venir a emprender acá Encarnación, viendo el potencial ya que tenía en ese entonces la ciudad. Así que apostamos y la verdad que hoy estamos más que felices de haber tomado esa decisión. Este fue para nosotros también entrar a un rubro nuevo, era un mundo nuevo que nosotros no teníamos idea. Para nosotros venir acá es un lujo. Entonces, a pesar de todo este año, es demasiado motivante para nosotros y nos da una recarga importantísima de energía para continuar por mucho tiempo más. Este premio va dedicado a mi abuelo, que fue el que quiso apostar por esto. Esto, lastimosamente, ya no nos acompaña hoy, pero bueno, esto es dedicado a hoy. Sin más que agregar, solamente agradecer en un momento tan importante para la hotelería paraguaya. Y bueno, espero que esto es el inicio de varias otras cosas buenas que se están viniendo. El sello de Say Travel, el sello verde o del Rainforest Alliance, que estamos con la ministra, ya hablamos para avanzar en este aspecto. Así que esto es el inicio de varias cosas que se vienen a futuro. Sobre todas las cosas, creo que la ministra ha venido a dar un lugar de justicia, como corresponde a una de las instalaciones hoteleras que tenemos en Encarnación, como lo es el Agua Resort Hotel, que desde hace tiempo viene atrayendo visitantes a la ciudad de Encarnación en sus distintas programaciones, tanto de invierno como de verano. Y hoy recibir la categoría oficialmente de cinco estrellas es para nosotros una gran satisfacción, un gran compromiso. Cabe señalar que esta certificación posiciona al Agua Resort Hotel como el primer resort en Encarnación con esta categoría.